Con mi garganta sonora brava Como la candela amplia Como los caminos De tierras casanareñas Donde se mira ganado Y también bestia cerrera Y los toros bravos de noche Compadre Pitan en la talanquera Donde el caballo que brinca Sencilla con gurupera Y por muy machiro que sea En el botalón se apera Llevo el sabor de mi llano Por caminos y praderas Yo soy el que ando de noche Toda la llanura entera Recorro los vecindarios En una sola carrera Y despierto a las muchachas Con mi copla sabanera Canto más que una guacaba Un tiempo de primavera Soy el gavilán primito De toda Colombia entera Y defiendo mi folclor Hasta el día en que yo me muera Mi nombre es Adiepigo Palo de buena madera Donde se rasgó el berraco Y dejó la pelucera Y dejó la pelucera ¡Ay! Cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría Se aproxima la tristeza Penas y melancolías El corazón se dilata Me dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado Fue una mala travesía Que mi barca naufragó En el mar de tus mentiras Y debo nadar muy fuerte Si quiero alcanzar la orilla Que si entré en tu laberinto Pues la entrada en la salida Todo tiene su principio Pero yo no lo sabía Si los luceros brillaban Y las rosas florecían Si la luna te guardaba Traiciones que tú me hacías El viento corrió en mi contra Las piedras se interponían Y hasta el mismo ruiseñor Un día cantó y adornó mi fantasía Con sus labios me besó Me llenó de hechicería Es tan difícil quitarte Del pensamiento Que mala suerte la mía Te quieren tanto mis ojos Que hasta en las sombras te miran Y es por esto que no niego Que te quiero todavía Entre mirada y sonrisas Podemos sentir Lo que nos identifica Un mar de amor Sereno como la brisa Tan radiante como el sol Dulce como miel de arica Tu cuerpo que me enloquece Entre besos y caricias Embriágame con tu amor Mi adorada princesita Ya me tienes en tus brazos En forma definitiva Seré tuyo solamente Mientras que en el mundo exista Porque tú eres el motivo Más hermoso de mi vida Te abrazaré Te besaré Y si lo permites El amor te haré Porque entre tú y yo Algo sucedió Porque entre tú y yo Algo sucedió Química 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 Porque esto es química Lo que sientes tú Porque esto es química Lo que siento yo Ay cariño mío Por muy bonita que sea No vuelvo a rogarte más Me duele mucho en el alma Tenerte que abandonar Pero tu comportamiento Me hizo reaccionar Yo sé que tú vales mucho Comparada con el mar Quédate con tu hermosura Tu orgullo y tu vanidad Si a mí me toca perder Pierdo y no voy a llorar Ya que no fuiste capaz De valorar mi amistad Y por mí no te preocupes Que no te vuelvo a buscar En el mundo hay mil caminos Tú mira por cuál te vas Si ya te sientes cansada Alza el vuelo pavo real Y dile adiós al camino Al estero y al palmar Lo único que te pido Es la carta de libertad Para buscar otro amor Que me venga a acompañar Porque yo solo no puedo Llorar tanta soledad Ay, mucho cuidado con el SIDA Amigas y compañeros Este es un virus que anda regado En el mundo entero Se prende en una mirada O en un beso pasionero Sobre todo en las mujeres Y los hombres traicioneros Que tienen de a dos y tres Y nunca están satisfechos Ahora comer a la carta Es un problema muy serio Hay que abrir muy bien los ojos Cuñao Para cuidar el pellejo Y antes de ir a pasear Primero ir donde el médico Para evitar que al comerse Un bizcochito muy bueno No tenga el gusto de probarlo Y después un desespero Y como una maldición Firmar con puño y plumero Una sentencia de muerte Después de pasar tan bueno Ponga cuidado cuñado Usted que es un hombre bueno Quiera mucho a su señora Con cariño y con respeto Que después que tenga SIDA El que lo espere es San Pedro Y una urna bien bonita Derechito al cementerio Y esta es la casa de Dios Donde nosotros vivimos Por eso mucho respeto A todo el mundo le pido Porque aquí está el soberano El que cuida a nuestros hijos El que nos da la alegría La ternura y el alivio El que no conoce penas Desengaños ni martirios El rey de todos los reyes Gran jefe del poderío Aquí no puede el valiente El rico ni el asesino Ni el tal Osama Bin Laden Ni los rusos ni los gringos Aquí manda ese el gran jefe Dueño del mundo divino Por eso gracias te doy A ti mi padre querido Por enseñarme la luz La doctrina y el camino Reciban este mensaje Que se los manda el Altísimo Si al mundo le falta amor Amor es lo que he traído Y un aplauso a gran maestro Allá en su trono divino Un ángel me dio la pluma Para escribir este libro Aquí todo ser humano Labra su propio destino Claro sin violar la ley Que nos dejó Jesucristo Sin pasarse de la raya Podrá evadir el peligro Siempre con la frente en alto Sin odio y sin egoísmo Triunfando en el universo Como lo hizo el Dios bendito Con la voluntad del Padre No hay piedras en el camino Y el que camina derecho Siempre tendrá un buen amigo A mi siempre me acompañan Los ángeles celestinos La Santa Virgen María También el Divino Niño Los apóstoles del cielo Que son mis doce padrinos Por eso es que siempre venzo Al espíritu maligno Nunca le temo a la noche A la trampa ni al abismo Porque el Santo Dios del cielo Él es mi mejor amigo No hay piedras en el camino 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 Gracias por ver el camino Gracias.